es cierto que le quitaron la playa que usted era la dueña de la playa o se había privatizado usted la playa o según declaraciones de la diputada de morena mirna encinas no nadie puede privatizar la playa nadie es dueño de la playa la playa ahí está mucha gente viene aquí si no fuera por los labores que nosotros hacemos aquí la playa la gente no pudiera llegar a esa playa porque es playa abandonada por las autoridades abandonada por los diputados abandonado por el mismo ejido que me la vendió esos terrenos me vendieron esos trenes de 40 años hace 30 años propia privada y elegido no me vendió el terreno un señor con título de propiedad privada me vendió el terreno igual a 8 diferentes propietarios que tenemos terrenos colendante al mar ella es la empresaria angela birkenbach de origen canadiense y que tiene más de 30 años viviendo en san blas nayarín junto con sus cuatro hijos que son mexicanos por cierto son propietarios de grupo abico empresa con la cual poco a poco han logrado el desarrollo turístico limonjito hills cercano a una playa que es prácticamente virgen a pesar de que a este desarrollo acuden turistas extranjeros y de varias partes del país el camino para entrar es aún de terracería ahí hay postes de energía eléctrica internet y los demás servicios porque precisamente es esta familia la que paulatinamente ha pagado todo de manera particular sin embargo de un par de años a la fecha un pequeño grupo de supuestos ejidatarios asusados por la hoy diputada morenista mirna maría encinas garcía han estado continuamente hostigando y tratando de atemorizar a quienes tienen esta importante inversión aquí al parecer lo que realmente pretenden es que los propietarios de limonjito hills se enfaden de todas las ilegalidades que están cometiendo contra ellos y así decidan mejor irse y vender y así este grupo apropiarse de lo que la familia virgen pas todavía tiene pretenden despojarlos el gobernador ha dicho ha estado invitado y haciendo reuniones invitando a los empresarios nacionales y extranjeros que vengan a invertir en nayarit esto no va en contra de lo que está diciendo el gobernador exactamente yo lo veo en el tele yo digo pues ojalá que me ayudan y ojalá que no tratan a los que vienen los los inversionistas aunque son mexicanos o extranjeros eso no debe de importar son inversionistas aquí en nayarit están los suelos tiene turismo mucho mucho turismo potencial turístico pero con gente como mirna encinas y su esposo y otros diputados como ella que no más están viendo por sus propios intereses dejan en el suelo cualquier proyecto que puede ser un buen beneficio mirna encinas garcía constantemente en sus redes sociales ha señalado que la empresaria ángela birkenbach despojó se adueñó y privatizó la playa limoncitos pero no es así la verdad de la situación es que la señora ángela y sus hijos son dueños sólo de una parte que está frente al mar una zona privada no de la playa como igualmente los son dueños otras siete personas entre las que hay ex funcionarios gubernamentales y de los que curiosamente mirna encinas nunca habla la diputada es mitómana pues en declaraciones y reuniones nunca dice que la señora ángela birkenbach ya es mexicana por naturalización y que los otros cuatro socios de limonjito hills que son sus hijos también son mexicanos tampoco habla de que ellos han logrado ese desarrollo turístico a lo largo de 30 años de trabajo en donde por cierto dan empleo a unas 100 personas y que se encargan de un campamento para protección de la tortuga golfina de un vivero de una zona para producción de coco de agua y de hortalizas de hecho al tratar de entrevistarla recientemente sobre este tema cuando estaba ahí en playa limoncitos la diputada morenista se asombró de nuestra presencia se puso nerviosa y los ratones le comieron la lengua de hecho ni el presidente del comisariado ejidal de jolotemba martín arias hernández quien es mangoneado por la diputada tampoco quiso dar su versión sobre la situación que existen no nos puede dar una entrevista diputada nomás para que nos diga qué es lo que anda haciendo aquí qué es lo que anda haciendo diputada le animo me da mucho gusto verte acá en san blanco emplea limoncitos qué es lo que anda haciendo su servidora aquí estamos con los compañeros de jolotemba en tanto en estos últimos dos años los propietarios y turistas del y monjito hills han sufrido de fuertes amenazas de muerte de golpes asaltos y una serie de acciones dignas del crimen organizado en las que se cree que la legisladora y su esposo rodolfo valdenegro esker presuntamente están inmiscuidos pero lo que es más extraño es que ya se interpusieron las denuncias correspondientes de todos estos delitos que se han cometido contra esta familia de origen extranjero y mexicano y curiosamente las autoridades estatales no están haciendo nada y es que ahora con su embestidura de legisladora mirna encinas garcía se ha dedicado a espantar la inversión en nayarit pues ha cometido delitos como tráfico de influencias abuso de poder y autoridad intimidación así como ejercicio ilícito del servicio público con total impunidad hoy se tiene conocimiento de que la diputada planea en próximos días juntar a un grupo de choque supuestos ejidatarios de jolotemba para que en una cabalgata que terminará en playa limoncitos destruyan parte del complejo privado limonjito hills bajo el argumento de que ahora elegido de jolotemba es quien tiene la concesión de la playa lo que en ningún momento les da autorización de cometer delitos mirna encinas garcía es oriunda de playa los cocos donde realmente no existe ni una ventana al mar pero ella ahí tampoco dice nada porque su familia incluido su cuñado que es canadiense ahí tienen propiedades y si tienen privatizado ese lugar pero esa será otra historia que pronto daremos a conocer reporta desde el lugar de la noticia para crítica de n lenin guardado y Gracias por ver el video.